Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, dijo que en el estado, el que la hace la paga, y no se aplica ni guácala ni fuchi para los delincuentes, en alusión a las expresiones vertidas por el presidente de México con relación a la delincuencia, y prueba de ello citó los últimos hechos donde se han registrado ataques contra los policías, en los cuales se ha aplicado la ley. Arturo Humberto Martínez Cervantes, estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato, murió a causa de una bala perdida durante un fuego cruzado cuando bajaba del autobús que lo llevaba a la escuela. El suceso causó indignación y la comunidad escolar de la UPG fijó una postura recriminando el hecho. Además, el rector solicitó que las autoridades brinden transporte seguro y suficiente a sus alumnos. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó el primer caso de sarampión en el estado luego de 25 años de estar libre de esta enfermedad. Se trata de un bebé de cuatro meses en la ciudad de León, quien desde la semana pasada era observado para determinar si su afección correspondía al virus. Este es el caso número 16 en todo el país. Para el año próximo, el estado de Guanajuato recibirá apenas 1.524 millones de pesos más que en este 2019 por parte de la federación, cifra que no alcanza ni siquiera el nivel inflacionario. Esto de acuerdo con un análisis del diputado morenista Miguel Ángel Chico Herrera, en el que señala que se fijan 73.721 millones de pesos para Guanajuato comparados con los 72.197 que se asignaron en este 2019. Si no se recibe recurso para salud, no tiene caso estar en el Pacto Federal, aseveró el gobernador del estado Diego si no es Rodríguez Vallejo, lo que se advirtió como una posible salida de Guanajuato del pacto. Esto como una negativa a entregar el sistema de salud guanajuatense a la federación. Un día después, el mandatario estatal negó que hubiera anunciado la salida del pacto y aseguró que solo respondía a una pregunta expresa de un reportero. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Recuerde que la información completa la tiene nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.